Estoy acá, en las Españas. Decidí salir un poco del departamento porque la verdad que ya no da para más. Porque además me estoy dando cuenta de que estoy haciendo videos de viajes solamente en ese departamento. Lo que pasa es que pasó tantas cosas en ese departamento, diciendo que ese departamento es el viaje. Tipo, no sé, pero tranquilamente podría no estar en las Europas, podría estar en las Lanús, no sé, Lanúfses. Bueno, pasaron muchas cosas, ninguna de ellas buena. Y alguna buena, sí. Me cogió un peruano. Ay, no, 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 no sé lo que fue. Amo que pasa una familia. Y yo, me cogí un peruano, sí. Igual vino que acá como coger y se agarrar. Así que yo creo que no sé si entienden. Pa, tampoco son pelotudos, ¿no? Los españoles. Pero digo, sí. En realidad, si escuchan una española hablar a un argentino decir coger, imagino que saben a qué nos estamos refiriendo. Ahora estoy caminando a Sueca. Sueca. Que es el barrio donde me estoy quedando, que yo no sabía que es como de lo más caro que hay en Barcelona. Es Sueca y otro barrio más que no me acuerdo cuál es. Pero Sueca es como lo más top. Menos mi departamento. Pero todo lo que no sea mi departamento es como lo más. Y además es el barrio gay. Ahora se los voy a mostrar. Es súper lindo. Un viejo gordo paralítico. Me lo cogeré. El tema fue este. Ayer abro Grindr. Me habla mucho español. El tema del español, que algo que estuve notando, es que el español es muy lindo, muy hermoso, muy arreglado, que va al gimnasio. Y acá tienen la cultura de ir al gimnasio por salud. Entonces van todos al gimnasio, ¿no? Tienen como todo el discursito de la salud. Vamos para estar bien, para el infarto y todo eso. Pero, nada. No. Supongo que no. Tipo, van para tener buen cuerpo. El caso es que con la excusa de la salud tienen todos buen cuerpo. Y yo me siento una foca. Tipo un lobo marino del Mar del Plata. Entonces me digo que a los españoles como que les hice la cruz. Pero les hice la cruz por fea. Nada más. Porque estar en la cama con un tipo que está buenísimo, cuando vos sos una foca, está bien. Yo lo reapoyo, digo. Pero yo que tengo tantos hijos con mi cuerpo, como que digo, prefiero que no. Entonces me habla un peruano que también tiene buen cuerpo, pero es peruano. Entonces, no sé, intuyo que es misma cultura, como que estamos todos en la misma. Somos todos medio es un desastre. Tipo, hermoso peruano, ¿eh? Unos labios, un pelo, pelo de peruano. Ese pelo turgente activo, 100%. Un peruano ideal. Nos encontramos en Gran Vía, que es la calle como Corrientes. De realidad no es como Corrientes. No sé por qué es como Corrientes. Porque voy a poner ahora imágenes de Gran Vía, de esta avenida. Y ahora voy a poner una foto de Avenida Corrientes. No es lo mismo. Es same shape but different, como dicen en India. Es lo mismo pero diferente. O sea, Avenida Corrientes es como la versión Chernobyl de Gran Vía. Entonces vamos a un café que está por ahí cerca de... Ahí estoy cruzando como el orto y acá no cruza... Estoy cruzando muy mal. Nadie cruza como estoy cruzando yo. Nadie corre. Todos esperan el semáforo. No, no, no. Pero a mí me embola. Tipo, la cosa de estar en la esquina. Esa cosa europea, primer mundista de estar en la esquina esperando así. No viene ningún auto, pero el semáforo todavía no cambió. Y están todos esperando y yo los miro como... Pero, ¿esta gente no tiene nada que hacer? O sea, crucen, crucen. Si no vienen autos, se cruza. Además yo te voy a acostumbrar a cruzar por cualquier lado, por la mitad de la calle. Bueno, acá no hacen... No es que no hagan eso. Tipo, a ver, es España. Tampoco es Suiza. Pero respetan mucho más las normas que nosotros. Entonces, me encuentro con este chico peruano que se llama Milcar o Amilcar. No me acuerdo el nombre. Pero era tipo así. Vamos a un lugar en Gran Vía. Nos sentamos en un restaurante. Viene una chica y tenía el tag que decía Gladys. O sea, Gladys. Claramente era inmigrante. Entonces, le pedimos la carta. Yo la verdad que ya había comido en mi casa. Entonces dije, nada. Tipo, yo quiero tomar algo. Nada más. Judía. Yo con tal de no gastar... Es que no voy a gastar. Sobre todo en un restaurante de Gran Vía que es un lugar como muy cheto y es caro. Y obvio que iba a ser todo caro. Y yo dije, agua, agua, agua. Además ya me veía que después iba a estar ahí en cuatro con el otro dándome atrás contra los barrotes de la cama. Y dije, agua. Porque si yo voy a comer algo pesadito, que ya me ha pasado. Tipo, no te puedes pedir un pozo al despido. Pues ese pozo al despido después lo dejas regado en toda la cama. If you know what I mean. Entonces, yo pido agua. Y el tipo empieza a ver la carta y le dice, ay, quiero... No sé, había como una tostada con una palta. ¿Vieron esa merienda de cornuda tipo fit? Nada. Una tostada con una palta y con un tomatito arriba. Ay, no sé dónde estoy, chicos. No tengo idea si estoy yendo bien o estoy más perdida. Y además lo que tiene Madrid es que estoy igual. Entonces me veo que no te das cuenta si estás yendo bien o mal. Vieron que Buenos Aires es como que cada barrio tiene mucho su identidad. Y que es como muy distinto un barrio del otro. Acá es medio todo igual. Entonces es como... Vieron que desde que arranqué el video habré caminado como 20 cuadras. Bueno, no sé, 20 cuadras. Re exagerada. Pero caminé muchas cuadras y ven que, tipo, la arquitectura y todo es exactamente la misma. Igual les juro que el video lo terminamos en... Sueca. Porque les quiero mostrar el barrio. Entonces a Milcar le llama a Gladys y le dice, ay, quiero esto. Tipo, la palta esta. Y la mina dice, no, esto no tenemos. Entonces, medio que, tipo, refunfunya. No sé cómo se dice, pero... El eructo que me acabo de mandar la señora se dio vuelta con una cara. Salió muy potente. Pensé que iba a salir más despacito. Menos que es como cuando te viene un pedo que pensás que va a ser silencioso. Y no lo es. Ay, ¿podré cruzar ahora? Sí. Cruzo, corriendo, cruzo, corriendo, cruzo, corriendo. Sí, 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 sí. Para mediría fijar si estoy yendo bien. Esperen que veo el GPS. Ah, estoy en Alonso Martínez. Acá fue donde yo me bajé la otra vez. Ah, no, espera, estoy bien. Ah, no, chicos, estás yendo como Lord. Estoy yendo exactamente al lado opuesto donde tengo que ir. Voy hasta la esquina. Porque las avenidas me dan un poco de embolo porque hay mucho ruido. Voy hasta la esquina, doblo y, nada, camino. Sí, para allá. Tengo que comprar un chip. Porque todavía no compré. Con mi plan, tengo WhatsApp libre en la calle, pero no tengo internet. Entonces el GPS es raro. Vino que el GPS cuando no tenés internet como que funciona, pero no. A la vez. ¿Dónde cruzo? Acá la puta que los marido. Cruzaré por el medio de la calle. Hay esquinas donde no podés cruzar. Tipo acá, por ejemplo, no podés cruzar. No entiendo bien el por qué. Pero tipo por acá no se puede. Bueno, el caso es que a Milcar le empieza a pedir otras cosas. Tipo le dice, ah, bueno, entonces quiero esto. Y ella dice, no, esto tampoco tenemos. Y le dice, bueno, y esto, no, esto tampoco. Tipo, era como, ojo, igual, tipo, un poco lo banco. Porque el chabón se renojó. Y un toque lo banco porque es como, nos diste una carta de forma simbólica. Tipo, no tenés nada, Gladys. Gladys, largá la mercadería, largá la comida. Largá ese cuchito. El tema que a Milcar se resacó, tipo, para mí era gracioso. Como, ay, jaja, no tiene nada. Pero el tipo se reenojó. Y le dijo, pero ¿cómo que no tenés un sándwich? O sea, tipo, posta que se reofendió. Porque le dijo, tipo, ¿para qué me trajiste la carta si no tenés nada? O sea, ¿qué te puedo pedir de esto? Entonces la mina dice, como señala un cosa que era como un sándwich de milanesa. Grasoso, lleno de papas fritas y todo eso. Que era lo único que había. Entonces, nada, el tipo pide eso. La mina tarda un montón en traerlo. Pero un montón al punto que el chabón en un momento la llama de vuelta. Y le dice como que el servicio es malísimo. Que no puede creer que la tiendan tan mal. Que le está acá para disfrutar. Tipo, le empecé a tirar todo un discurso. Que era como, a Milcar, take it easy, take it easy. ¿Se puede cruzar? Ay, ven, ven. Ay, perdón. Ahora sí. Ve que está todo el mundo esperando. Como que están los autos frenados y todo. Pero nadie cruza. Y casi le tiró la cámara a una chica en la cara cuando me di vuelta. Bueno. Entonces. Ay, ¿qué estaba diciendo? Me fui. Ah, esto. Que el chabón. Me dio que le empieza a maltratar a la mina. Pero era como, dale. Además Gladys la veía así. Era una chaparrita. 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 No, pero era una chaparrita. Tipo, una cosita chiquitita. Como una bolita. Negra, hermosa. Bolita de bola. De cosa de bola. Pues ya me voy a sacar el contexto. Yo los conozco. Pero una cosita hermosa que te daba ganas como de. Tipo, como vertita. Sombra, sombra. Odio el sol. Ahí está. Bueno. Entonces yo ahí le digo. Che, como aflojado un poco. Cuando alguien que está con vos está violentando a alguien. Es re incómodo. Más allá de la situación que es violenta. Que es tipo, nada. Pobre mujer. Pero también es incómodo para uno. Porque es como, ¿no? Igual más incómodo era para Gladys. Entiendo. Pero también para mí. Ahí medio como que aflojó. Se va Gladys. Entonces nosotros empezamos a charlar. Tipo, todo bien. Que pin, que pan. En un momento empieza gente, ¿no? A sacarse fotos conmigo. Famosa. O sea, argentinos. Tipo, gente que va pasando por la calle. Que no sé. Pues ya estábamos. Nos sentábamos en una mesa en la calle. Y los primeros que se vienen a sacar fotos. Dicen, ay Martín. No sé qué. Yo te sigo hace un montón. Bla, bla. Nunca te solté la mano. ¿Qué es lo que me dicen todos? Tipo, nunca te solté la mano. Es como la frase. A mí me ves. Y lo primero que me dicen es nunca te solté la mano. Después viene todo lo demás. Entonces cuando se van ellos, los primeros. Ay, esperen que hay un ruido de mierda. Que los parió. Bueno, a mí el ruido se fue un poquito. El tipo cuando se van estos flacos que sacaron fotos conmigo. Me pregunta. Tipo, ¿quién eres? ¿Eres famoso? No sé qué. Entonces no me quedé otra que mostrarle quién era. Porque tipo, ¿qué le voy a decir? O sea, había gente que se empezó a sacar fotos conmigo. O sea, no había forma de sostener esa situación con tipo de casualidad. Porque una cosa es que alguien venga y te diga. Ah, Martín. Una foto. Y podría ser un amigo que no ves hace mucho tiempo. Y no sé por qué te pediré una foto. Pero bueno, yo qué sé. Usa la imaginación, Amilcar. Otra cosa es que te digan. Nunca te solté la mano. Te llevas un montón. Siempre miro tus videos. Y Amilcar estaba con una cara. Entonces me pregunta. ¿Quién soy? Le muestro el Instagram. Y nada. Todo bien hasta que me dice. ¿Y por qué todos? Porque me empezaron a sacar varias. ¿No? Varias gentes me empezaron a sacar fotos. Y todos me decían. Nunca te solté la mano, Martín. Nunca te solté la mano. Ay, otra vez cruzando como el orto. Entonces. Ay, esperen que quiero ver si estoy yendo bien. Ay, miren qué linda esta calle, boluda. ¿No es súper, súper linda? Son todas así. Todas. A ver. Estoy yendo extrañamente bien. No lo puedo creer. Bueno, como les decía. Se viene a sacar muchas fotos. Tampoco muchos. Ay, tampoco soy tan famosa. O sea, se entiende. Cuando digo muchos, tres. Cuatro. Pero ya saben cómo soy. Exagerada. Exagerada. Como el video ese que me fui. Cuando el primero que se llama Hola Madrid. Que cuento que a mi vieja no la veía hace seis meses. Y muchos me ponen. ¿Cómo que no la veía hace seis meses? ¿Cómo que no la veía hace seis meses? Y es como, chicos, estoy exagerando. Sí, la vi antes. Es como, ahí estoy. Yo siento que todavía como que les tengo que explicar cada cosa cuando estoy exagerando y cuando no. En fin, prosigo. Hay otro ruido. Madrid no te deja la fiesta en paz, ¿eh? O bocinazo que están arreglando algo. Bueno, prosigo. El tipo me pregunta, ¿por qué todos te dicen que nunca se trataron la mano? Y, ay, no, no, qué incómodo. Y vos decís, o sea, porque le tengo que contar qué le voy a decir. Y le dije, no, porque me acusaron de algo falsamente. Y yo trataba como de, no, salgamos del paso rápido. Gladys, Gladys. Tipo, por favor, vení, vení. Solo, mi sala Gladys, por favor, distraelo, distraelo. Así se le olvida el tema. Pero no, Gladys no venía. Gladys cada vez que la llamábamos estaba como, no, por favor, no. Entonces me dice, ay, a ver, como, esperá que busco. Ay, no, no, viste que así es, no, no busques, no busques. Deja que te lo cuento yo. Prefiero contártelo yo porque si lo buscas, mamita. Entonces, mira, yo le contaba, él estaba con el celular. Y yo no le podía decir, no busques. Era, es re incómodo. Yo tenía que hacerme como el relajado, el, mmm, está todo bien. Cuando empieza a buscar Martín Sirio, ay, no. Era como, no, no me googlees, no me googlees, por favor. Vuelve Gladys a salvar la fiesta. Porque a Milka le había pedido una coca. Vuelve Gladys, se le cae la coca. Para Gladys fue el infierno, para mí fue el cielo. Porque es como, Gladys, gracias. Esa coca me la mandó el niño, Jesús. Fue genial porque lo distrajo, ¿entienden? Y le volvió todo el odio que sentía por Gladys. Así que eso a mí me sirvió. Tipo, muy funcionada del show, Gladys. Entonces medio que ahí se corrió el tema. Porque se le cayó la coca encima de, no encima de él, pero se cayó como en la mesa y un poco le chorrió a él, obvio. Y a mí un poco también, pero a mí me chupó un huevo. Para mí fue lo mejor. Así que nada, Gladys, si estás mirando esto, gracias. Sin saberlo, salvaste a la faraona. Después de eso, seguimos charlando, que pinque pan. Me voy al baño y me llega este mensaje. Que lo guardé. Ah, guardé todo, tipo, es el chat, ¿no? Pero tipo, lo que se lo quiero leer escrito porque fue muy bello. Yo estaba en el baño y me dice Quiero meterte la verga lenta e implacable mientras te agarro con una mano los pezones y te muerdo la oreja. ¿Qué? ¿Click? ¿Acepto? ¿Dónde firmo? No, no, pero me recalentó. ¿Vieron cuando decís? Para mí una cita que era una mierda, que yo no podía, un tipo violento que maltrataba a la mesera, que, digamos, decís, la pasé como el orto. Pero a su vez tiene esta cosa de macho cabrío que era como, ay, boludo, no, 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 ya salí. Salí toda colorá. Entonces, nada, llego a la mesa y digo Vamos, como da, ya está. Ya, esto no va para más. Vamos a casa. Porque él se estaba quedando como en un lugar con gente. O sea, que como no podíamos ir a la casa de él, tenemos que venir. O sea, el chavo era turista. No sé si estaba en un hostel o qué, pero estaba como con gente. Entonces, digo, vamos tipo a mi casa y cuando llegamos a la pensión esa inmunda, a la vecindad de la faraona No, 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 entro y claro, yo siempre que me voy cierro las ventanas porque me da miedo que se me meta alguien. Igual hay rejas, pero me da cosas que a la ventana abierta como que pueden ver toda mi intimidad. Yo que sé, las cámaras, todo. Como que no sé si quiero que alguien tenga acceso a ver toda mi riqueza. Entonces, cuando abro la puerta con Amílcar y entramos, el olor a humedad. Porque claro, estaban todas las ventanas todas las ventanas cerradas. Entonces, el olor que había era impresionante. Bueno, tampoco impresionante, pero era olor a humedad, olor a encierro. Y me dice, ay, qué olor que hay. ¿Cómo puedes vivir así? Me dijo eso. ¿Cómo puedes vivir así? Yo estaba tan caliente. Vieron como decís, me chupan un huevo. O sea, en otro momento es como que me voy a la mierda pero ahí es como que digo, no lo voy a ver nunca más. O sea, vieron como decís, ¿qué? O sea, ¿qué iba a ser? Me va a ser el ofendido, el defensor de no sé qué. ¿Cómo podés decir esto de mí? O sea, dale. Ya está, así. Mira, vivo así. Y vos estás en un hostel. O sea, entre fantasmas no vamos a pisar las sábanas. Entonces, nada, vamos a la cama. No, no, no. Hizo todo lo que prometió, ¿eh? Boca abajo, yo culo para arriba. No, no. Pero estaba como, como me saltaba nado pariposa. Tipo, se me montó atrás y dijo todo eso. La metió lenta, implacable, mientras con una mano me agarraba las tetas. Con la boca me mordía esta oreja. Ay, y sentía la respiración. No, no. Este, el ruidito ese de la respiración en la oreja. Pero el ruidito furioso, el... Ay, no, 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 no. Lo digo ahora y se me para el clítoris. Ay, no, no, no. ¿Saben lo que fue, chicos? Hermoso, hermoso. ¿Dónde estoy? Creo que estoy en... En... ¿Dónde mierda estoy? ¿En Gran Vía? El drama de esta ciudad, ya lo dije, creo. Es que es todo tan igual que no distingo de dónde estoy. Porque podría estar tranquilamente en el mismo lugar donde arranqué a grabar el video. Allá, veo dónde estoy. Porque ese edificio... Miren, hay un edificio ahí. Esperen que giro esto. Ese edificio que ven ahí es como re importante. Tipo, no sé bien qué es. Pero vieron que las fotos de Madrid... Esperen que hay un árbol acá. Entonces, va a ser... Ahí está. Ese edificio... Ese es como el edificio de Madrid. Tipo, no sé qué verga es, pero... Nada. Como que cuando pones Madrid sale esa foto. Y ahí, un viejo con celular. Ay, esos buses de jubilado me dan una tristeza. Y a su vez me re querría subir. A ver... ¿Está yendo bien? Ay, qué boludo. Sí, 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 sí. Estoy yendo bien. Bueno, chicos, voy a apagar un poquito la cámara. Hasta que llegue a... Ah, sueca. Y una vez que llegue a... Sueca. La vuelvo a prender. Seca. Acá estoy en sueca. Bueno, la verdad que me agarró hambre. Decía mostrar todo el barrio, pero... Tengo un hambre. ¿Y saben cuando tengo hambre? Nada. Me quiero hacer comida. Tengo que hacer un stream. Que no hago stream hace muchos días. Pues estuve saliendo un montón. Contrario a lo que yo hago siempre cuando viajo. Es quedarme encerrado. Estoy saliendo mucho. Tipo, estoy todo el día afuera de casa y cuando estoy, cuando llego, ya es hora, tipo, no sé, estoy re cansado y quiero comer. Bueno, les muestro un poquito mi barrio. Pero literal, como cuando digo un poquito me refiero a... Les voy a mostrar esta calle. Porque después, ¿saben qué? Voy a hacer mejor un video directamente de sueca, ¿no? Porque postas te van a comer ahora. Pero nada, voy a hacer un video exclusivo porque siento que hay mucho que hablar acá. Mucho que hablar. Tipo, la comunidad gay, bueno, todo, etc. Y además, las mostras que hay acá. Pero eso lo van a ver en otro video. Bueno, ellos míos, eso ha sido todo por hoy. Voy a abrir la puerta de este edificio lleno de olor a humedad. Y antes de despedirme voy a respirar un poquito el aire a ver si... A ver si mejoro. No. Porque ayer había mejorado el aire. No cuando vino Amilcar, el peruano. Sino antes. Se ve que alguien vino y tiró desodorante. Pero claro, desodorante acá no te dura. Porque hay tanta humedad, tanto olor a mierda. En fin. Bueno, ellos míos, ahora sí. Los amo mucho. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!